Me brillan los ojos pero no es de inocencia Ese reflejo de esos faros 3 a.m. y sin conciencia Nadie baila mi danza Me frasco en retener recuerdos que no tienen relevancia Confinado con Kevin, bajo cual costo Siempre es causa ajena por la cual me desgasto Amor propio o altruismo Necesito ayudarme a mi mismo No estoy para dar aliento, es el cinismo Quiero recoger mi fruto, yo no voy por colillas No me des pastillas, redactarme ellas terapias Escribo bajo la presión de mis ansias Sofocando las ganas de tomar otra ruta Miro de reojo entre las persianas A la distancia anónimo para personas Observas infancia que por la cuadra baja Con menos de una década y la jerga malander Nada sostiene mi fe Miro al frente a la fuerza Se asoma a un futuro que da vergüenza Sin ser pesimista, mi visión es clara Ya que también he tocado la decadencia Espero cambiar el pronóstico Lanzo bendiciones siendo agnóstico Esclavo de dar todo por un mínimo Hora de cambiar el cuento, ya es justo De esa agua sucia ya no veo ¿Quién verá? ¿Quién verá por mí? ¿Quién verá por mí si estoy afuera? ¿Quién hará? ¿Quién hará por mí? ¿Quién hará por mí? Ya oí la historia aquí en la cuenta Si los que se preocupan a veces ni me importan Sigo esperando llegar al puerto Y demorar el momento en el que el deserto fluyó Sonidos de mi banda como banda El margen de error dejo que se expanda Al ritmo cucu sin ser primer dan Buscando escapes y lo recuerda Dando cuerda a ideales no cuerdos Alimentando de mi mano a los cuerpos Me concentro en una lista de verbos Ya tengo los trofeos pero quiero verlos No me digan dónde Tengo la ubicación donde el botín se esconde No hay quien soporte Como que llego a viejo sin consorte Pero con suerte tampoco en la corte El norte que traigo es de milagro Salirme de tu mambo ha sido necesario Me río a diario si al fin al cabo Lo que cuenta es lo que salga en el diario No voy primario ni voy segundo Usuario de mi mundo Uno es un sí rotundo No hay que darle tantas vueltas al asunto Si al final del día es poco lo que infundo ¿Quién verá? ¿Quién verá por mí? ¿Quién verá por mí si estoy afuera? ¿Quién hará? ¿Quién hará por mí? ¿Quién hará por mí? ¿Quién verá? ¿Quién verá por mí? ¿Quién verá por mí si estoy afuera? ¿Quién hará? ¿Quién hará por mí? ¿Quién hará por mí? Gracias.